¡Hola a todos, resolucionistas consagrados y demás coleccionistas cúbicos! Las cosas han estado muy paraditas últimamente en el canal y de repente los astros se alinean y empieza a llegar todo de tirón. Tenemos cubos nuevos en los que la resolución me está dando mucha chicha, tenemos piezas impresas en 3D que tengo pendiente de procesar y enseñaros tanto el proceso como el resultado final y tenemos paquetes pendientes de abrir, así que si queréis ver qué es lo que viene aquí dentro, quedaros conmigo y procedemos. Paquete que viene de HK Now Store y que bueno, sabéis o estáis viendo que en lugar de usar paquetes rígidos utilizan estos sobres, parece que le ha pasado un camión por encima, esperemos que lo de dentro esté bien, además ha tardado cosa de un mes en llegar, un mes desde que empezó a moverse el paquete porque cuando ya lo pedí estuvo un montón de tiempo en el que no se movía y luego además pues avisaros de cara a si vais a hacer alguna compra pues que también ha venido con la sorpresa de tener que pagar las aduanas y el IVA porque no se han puesto las pilas y no se está pagando en el momento de hacer la compra. Aunque bueno, si no queda más remedio como es este el caso, vais a ver cuál es el cubo, pues no ha quedado más remedio y lo hemos tenido que comprar en HK Now Store. De primeras, uy que chiquitito, y además sin caja ni nada, directamente con el embalaje y se acabó. Bueno, pues es una novedad de Oscar Van de Venter, sabéis que este canal es muy afín a los cubos con engranajes, cosa que vosotros no soléis seguirme muy a menudo, pero bueno, había salido esta novedad, me ha llamado mucho la atención, quería además tenerla en las manos, quería tenerla en la colección y poder pues compartirla con todos vosotros. De Oscar Van de Venter y producida por Mefferts, ya os digo, la he tenido que comprar en HK Now Store porque sabéis que es una marca que no llega a ZQ, bueno pues aquí tenéis el Maltese Q, el Gear Maltese Q, llamadlo como queráis, pero al fin y al cabo lo que tenemos es esta cosa que me parece preciosa, me parece súper chiquitina, vamos a ver los primeros. De primero yo estoy viendo ahí un sticker que está pidiendo ploterianismo, pero bueno, a ver qué tal, este azul no está mal, veremos si son las típicas pegatinas de Mefferts, estas que son como de papel que se empieza a quedar blanquecino por los bordes o si aguanta un pelín más. El patrón de colores es un poco el original, menos este morado que viene a sustituir al naranja. Bien, porque el naranja no me gusta mucho, pero el morado me gusta más. Lo que pasa es que los veo un poco apagados, me recuerda a los del David Sheer. Vamos a dar los primeros giros, ahí tenemos un pequeño atranquillo hacia adelante, bien, se nota que además está un peli lubricado, pero nada, gira, gira guay. Perfecto, gira, gira, estupendo. Vamos para el otro lado, os iba a decir, vamos a encadenar giros, pero claro, encadenar giros va a ser que nos lo vamos a cargar, así que eso sí, os parece, vamos a dejarlo para el final, para el final del vídeo. Bueno, entonces, lo que tenemos, cosa súper curiosa, que lo estoy viendo por ahí, ¿veis que se ve mi mano por el otro lado? O sea, el cubo es void. Tenemos estas pedazos de esquinas gigantescas, que serían las esquinas de un 2x2, y en lugar de hacerlo sólido, pues lo han hecho void, y en lugar de dejar todo el pico hacia afuera, pues han dejado ese agujerito para, no sé, para que la estética veamos lo que hay por el otro lado. No sabría deciros si quizá lo hubiese preferido con la pieza completa. Luego tenemos aristas, tenemos centros, y tenemos estos engranajes, estas mariposillas, que tenemos cuatro de cada color, cuatro en cada una de las caras, y que además estoy viendo, lo típico, sabéis que en los cubos de engranajes tenemos que darle muchas vueltas para llegar a la posición original, y sin embargo aquí no vienen, o sea, si hacemos un giro, viene el amarillo, otro giro completo, viene de nuevo el blanco, pero no vienen mal orientados, y aquí además lo que puede suceder también es que si hacemos un giro de 90, esto por aquí nos sigue permitiendo girar. Os quiero contar un poco, porque veníamos con la idea, los colegas cuberos y yo, de qué se trataba al final este cubo, me he preparado aquí otros cuantos cubitos para haceros un poquito la explicación, y es que si en el 3x3 habitual, en el que sabéis que podemos hacer giros, obviamente, de 90 grados para poder seguir girando, una de las posibles evoluciones de este cubo es otro que también todos conocéis, que es el mix-up, en el que esos giros de 90 obligatorios, aquí en la capa central, se pueden convertir en giros de 45, para que así podamos seguir girando. Y tercer paso en evolución podría ser, por ejemplo, el mix-up plus, de manera que aquí los giros en la capa central siguen siendo de 45, y lo único que sucede es, y lo vais a ver, que cuando en este ponemos una arista al centro, nos la llevamos al completo, sin embargo, cuando en este ponemos una arista al centro, nos llevamos solamente una parte, y han aparecido unas nuevas piezas, que son estos pétalos de aquí, que tenemos que resolver a mayores. Bien, pues si hacemos esta especie de progresión en los cubos gear, podría pasar algo más o menos parecido, y es que el 3x3 se nos convierte en el 3x3 gear, 3x3 con engranajes, en el que sabemos que aquí los giros no pueden ser de 90, porque se bloquean, entonces tienen que ser de 180 para poder continuar girando. Si le hacemos a este la misma evolución, nos aparecería el gear mix-up, es decir, ahora ya sí que es verdad que no hace falta que los giros sean de 90, porque la construcción del cubo nos permite que hagamos los giros, o sea, no tienen que ser perdón de 180, pueden ser de 90, y es la capa central la que genera un giro de 45, como pasaba con este, y la evolución en el tercer escalón, el gear mix-up, vendría a ser este. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estos dos en realidad son hermanos, tenemos las mismas esquinas que las tenemos aquí con sus agujeritos, tenemos estas mismas piezas de aristas, que serían estas, en este caso aquí sí son con engranajes y aquí no, aquí son con engranajes y aquí no, tenemos los centros, a los que les pasa exactamente lo mismo, aquí son con engranajes y aquí corresponden a estas piezas, aunque aquí no tienen engranaje, y nos ha aparecido una pieza intermedia entre centro y arista, nos ha pasado lo que aquí nos ha aparecido. Entre el centro y la arista nos ha aparecido esta nueva pieza, lo estáis viendo ahí en el 4x4, entonces son dos las que os señalo, pero en el 3x3 sería un único pétalo, pues aquí estos pétalos son los que han tenido la forma de engranaje y entre centro y arista ha aparecido esa nueva pieza que estáis viendo ahí, que es el engranaje en cuestión. Así que podríamos decir que este sería el mix-up plus de la progresión de los cubos gear, igual que ha sucedido en la progresión con los cubos 3x3. Vamos a apartarlos por aquí y así os parece, ahora sí, vamos a darle una súper chiquitín en las manos, no sé por qué me daba la sensación, como siempre en los vídeos, que no era tan 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 pequeño. Tiene un pequeño enganchón como cuando se quiere atascar ahí, cuando coge la forma y tienes que volverlo a alinear, pero la verdad es que el giro para ser un cubo con engranajes es bastante correcto. Ya me acabo de pillar un dedo por detrás, así que, como suele suceder esto de aquí, te puedes pillar ahí el dedito, ¿veis? Si hacemos el giro, como decimos, de 90 de una sola cara, genera un giro de 45 al centro, las aristas se convierten en centros, los centros en aristas, pero siguen siendo piezas intercambiadas sin engranajes. Y los engranajes van a ser siempre las piezas tipo plus. Y yo creo que ya, sin más dilación, vamos a... Porque para que esto tenga gracia se trata de eso, sin pruebas ni nada, a los Rubik Manx, al más puro estilo Rubik Manx, vamos a darle a esto una mezcla. Empezamos a ver qué es lo que sucede. No es que sea mecanismo de click, pero sí da la sensación eso, como que cuando llega al sitio quiere como, ¡clac!, engancharse. Y es satisfactorio, pero también cuesta un poco de alinear. ¿Veis? Ahí habéis visto que tiene un pequeño enganchoncillo. No sé, muy curioso, muy llamativo, muy... Pues eso, me traía muy buenas sensaciones para traerlo a la colección por esa sensación de que no estaba saliendo nada de nada. Y ya por fin se ha puesto como todo de acuerdo en salir cubazos. Ahora mismo estáis todos disfrutando del do de Rombo. Yo estoy aquí, pues eso, pegándome con el Crazy Rombo. Aunque no tenga mucho tiempo, que por eso es por lo que el canal está paradito. Pero bueno, aquí estáis viendo cómo van llegando alguna cosita de vez en cuando. Estaba yo, pues eso, muy emocionado con que llegara este cubo a la colección. Y le podré dar unas cuantas vueltecillas de vez en cuando. Cuando la situación me lo permita. Aquí estáis viendo. Ahora ya sí, por ejemplo, tenemos aquí en torno a una esquina azul estos engranajes que antes siempre se mantenían planos y que ahora ya sí que veis que si los vemos de lado, al ser negro no se nota muy bien, pero sí que quedan ahí con la orientación cambiada y sobresaliendo hacia afuera. Lo mismo en torno a esta de color morado. Una morada, por ejemplo, que está mal orientada. Lo mismo que sucede con la blanca. Y bueno, no tengo ni idea en absoluto de por dónde le voy a meter mano, pero me va a servir para que esta resolución, si es que me sale y si no, ya sabéis, así se quedará por los siglos de los siglos en la colección. Si no lo resuelvo por mí mismo, pues no voy a mirar nada. Pero sí es verdad que va a ser un poco la revancha de este que en su día, el Year Mixup Plus, o sea, perdón, el Year Mixup, pues que lo tuve que acabar resolviendo con un tutorial porque llegó a la colección en un momento en el que yo todavía pues miraba tutoriales, me cansaba muy rápido o rápido tiraba la toalla y miraba pistas, entonces me quedé un poco con el gusanillo de haberlo intentado un poquito más por mi cuenta, así que la revancha de este va a ser este Maltís de Óscar Van de Venter y de Mefferts, pues que tengo el gusto de compartir en este ratito que he buscado libre con todos vosotros. Así que después de colarme un poquito en vuestras casas, ya sabéis, muchísimas gracias por todo el apoyo que sigue recibiendo el canal a pesar de estar paradito. Tengo pendiente, ya habéis visto, unas cuantas piezas ahí en 3D, seguramente haremos un directo o bueno, os acabaré enseñando el cubo completo. Bueno, tengo pendientes algunas cosillas, así que ya nos iremos viendo en huecos libres. Hasta entonces, pues lo que os digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en nuevos vídeos, nos vemos en nuevos cubos, aunque los de Kranakis no sean mucho de vuestro gusto, espero que tengáis, pues a bien compartirlo conmigo. Os dejo ahí abajo que me digáis lo que opináis en comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo a todos.